Música Tempranito en la fiesta del chivo, están empezando a descargar los chivos Se dice que pueden cocinar alrededor de 500, es un montón y todo eso lo vamos a ver acá en un ratito Música El chivo, de hecho en realidad, es muy importante y es muy rico y por eso tiene esta denominación de origen que es de las primeras del país Chivito, criose del norte neuquino Música Alberto, ¿de qué se trata esta fiesta? La gente hace muchísimos años que cría chivos, vive de eso y hace muchos años se creó la necesidad de homenajearlo de alguna manera al criancero Hace más de 17 años que se está haciendo la fiesta y hace 7 años que se logró que la fiesta sea nacional Música ¿En qué parte del trabajo están, muchachos? Están abriéndolo, ¿verdad? Quiero prender o probar Música ¿Cuántos chivos van a hacer ustedes? 45, puede ser Luli 45 Luli, 45 La municipalidad de Chosmalal le dio a cada ONG local la posibilidad de que cocine chivitos, la municipalidad se los regala y la ONG los vende a la comunidad Con ese dinero recaudado lo que hace la ONG es poder solventar gastos durante el año para su actividad privada Los asadores están comenzando su tarea De a poquito, algunos ya pusieron sus chivos, otros no Vamos a ver después cuál sale más rico o quizá cuál sale más temprano Música Empezá despacio Lento, lento Lento, lo dejas ¿A cuánto del fuego más o menos? 60 Los mojos primero para que se peguen los sal Ah, bien Y después los salas todos, de los dos lados Lo hacemos con sal de la zona De una salina que hay acá más o menos a 50 kilómetros No, qué bueno es esto ¿Qué estabas haciendo acá? Acá dejó de hacerle un chivito Sí Para cocinarlo en un palo que tenemos por acá ¿En un palo? Esto no lo vi nunca ¿Qué es el listo que te dejas recolgado? También es una alternativa distinta Este es de cocción ¿Qué dan? ¿Cómo se llama? Este es un alpiolín Alpiolín Esto impresiona a cualquiera Es impresionante la verdad ver tantos chivos, tantos asadores, tanta comida La verdad que es hermoso Cada uno se compra su chivo y lo come donde te parezca mejor No sabe la delicia que son estos chivitos de acá del norte de Neuquino ¿Por qué es tan rico el chivito? Su forma de criarlos, su forma de vivir, esto de vivir un poquito en campos de invernada, en campos bajos, fríos y después trasladarse a la cordillera donde hay abundancia, donde hay pasturas Y este chivito tiene denominación de origen Sí, el chivito del norte de Neuquino es la primera denominación de origen del país Es un reconocimiento a la calidad diferenciada que está vinculada justamente al origen Por ejemplo, para que lo sepan todos ustedes, Roquefort en realidad es solo el queso que se produce en la zona de Roquefort en Francia Nosotros deberíamos vestir queso azul Lo mismo pasaría acá con este chivito Este es el mejor chivito de la Patagonia Lo conseguí Listo como quería Pero esa manteca además con borde crocante Mejor imposible Impresionante, felicitaciones Bueno, muchas gracias Acabo de unas horas, ya está listo el chivito en el palo Este fue el que degustamos Señores, está muy atenta Escucha acá unas señoras que dicen, chivito come brillo Sí, chivito come brillo ¡Queda bárbaro! La gente ya se fue yendo Se fueron llevando los chivitos a sus casas a comerlos en familia Buscando un árbol, poniendo una mesita La verdad es que esta fiesta nos encantó Pero no termina acá Sigue Hay doma, hay jineteada Hay recitales a la noche Así que me voy a seguir paseando Bienvenida a la gente que nos visita El canal 7 de Neuquén La gente del programa Cocineros Argentinos Chau! ¡Muchas gracias! La gente que nos hagan inflexión La gente que nos hagan inflexion De la gente que nos hagan inflexion Vamos a ir a la noche a la noche a la gente que nos hagan inflexión